Acuérdense que pueden ingresar a la página oficial elgarage.com para ver la programación completa de este canal. Les cuento que el Custom Compact es un barco clásico del astillero con las prestaciones de una lancha y las comodidades de un crucero. Hoy vamos a conocer una edición especial Hard Top con un diseño de techo muy pero muy moderno. Mirá la nota. Llegó el momento en paralelo cero de conocer el nuevo Custom Compact Hard Top versión 2023 y lo hacemos enumerando sus características. Y para eso empezamos como lo hacemos habitualmente por su eslora la que es de 9 metros con 60 y una manga de 3 metros con 6 centímetros. Su puntal es de un metro y medio y cala un metro. Posee dos tanques de combustible de 200 litros cada uno ubicado sobre las bandas. Tiene un rango de potencia que va desde los 200 a los 300 HP y una habilitación para 8 personas. En materia de diseño exterior hay dos puntos que queremos destacar. El techo rígido que además de un factor estético cumple un rol fundamental al momento de armar un cerramiento minimizando la posibilidad de entrada de agua de lluvia. Un sitio que en invierno se transforma en un ambiente más. La integración del techo al parabrisas y la forma en la que cae hacia popa estiliza las líneas del barco y ofrece más elegancia y personalidad. Por otra parte la planchada de un metro 30 sobre la manga de 3 metros permite estivar un bote auxiliar o una moto de agua con toda comodidad además de ser utilizada como plataforma de baño. El interior al estar definido como un único ambiente transmite visualmente la verdadera dimensión de su volumen. Es luminoso y con muy buena ventilación. Una especie de loft flotante y muy mejorado a modelos anteriores en cuanto a mobiliarios, materiales, géneros y equipamiento. Destacables también la altura y dimensiones del baño compartimentado. Pasamos ahora a desarrollar los aspectos estrictamente relacionados a la navegación. Esta unidad que tuvimos la posibilidad de navegar durante el mes de enero está equipado con un Mercruiser 270 HP y transmisión dentro fuera mediante pata Bravo 2. Esta máquina de última generación tiene 6 cilindros en línea y 4.2 litros de cilindrada con un peso de 460 kilogramos. Tiene una rápida salida a planeo, una buena actitud de navegación y buen comportamiento en presencia de oleaje moderado como al que lo sometimos en el día de la prueba. Veamos los registros obtenidos durante la jornada de grabación. A 3.800 RPM la velocidad promedio fue de 28 nudos. Al régimen máximo de 4.500 vueltas el GPS indicó 35 nudos. El consumo informado a potencia de crucero estaría entre los 20 a 22 litros hora según obviamente condiciones de carga y navegación. Concluyendo, el Custom Compact Hardtop es uno de los productos ideales para todos aquellos navegantes que buscan un poco más. Más comodidad, más navegación, más prestaciones. ComunidadNautica.com. Sumate. Sé parte de este mundo.